¿Qué es la diócesis de Iquique? Bueno, soy David, David Vega, vengo de Valparaíso de Chile, en una comuna que se llama Vía Alemana. Y bueno, soy seminarista, me estoy formando en la diócesis de Arequipa, en un seminario misionero, que se llama Redentoris Mater. Y bueno, me he estado formando, junto con otros cuatro jóvenes, para esta diócesis, la diócesis de Iquique. Conocimos al padre Guillermo, al ministerio de Cezano, y él no estaba de alguna forma guiando en esta misión, lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que ir. Me llamo Alexander Meléndez, vengo de Perú, Callao, y soy seminarista del seminario Redentoris Mater de Arequipa. Entonces, el seminario Redentoris Mater de Arequipa se encuentra en Arequipa, estudiamos en el mismo centro de Arequipa, en la cual llevamos tres años de filosofía y cuatro años de teología. En este tiempo, yo estoy cursando ya el segundo año en el seminario, y termina la carrera, digamos, la formación sacerdotal, con dos años de misión a la diócesis en la que estamos destinados, en este caso a la diócesis de Iquique, en la cual estaremos en servicio para todos ustedes. Entonces, nada, les invito a rezar por nosotros, que estamos siempre, necesitamos de vuestras oraciones para seguir adelante con la misión que Dios nos pone. Bueno, en este tiempo estamos en un tiempo de misión, en donde el Señor nos permite conocer la diócesis de Iquique. Por eso, hemos estado recorriendo distintas zonas de nuestra diócesis, y es así como mañana comenzamos una misión en donde queremos compartir con la gente, poder conocer la realidad, y de esa manera anunciar la buena noticia de Jesucristo. Ah, vamos a visitar Pica, Folchane, la Tirana. Lo importante es que en este tiempo de misión nosotros podamos conocer, no solamente la geografía de Iquique, sino que principalmente poder conocer a la gente, a los hermanos, a nuestros hermanos que pertenecen a esta diócesis, para que nosotros juntos podamos construir cada día esta iglesia que poco a poco se va levantando. Estamos muy contentos de estar conociendo Iquique. Nosotros venimos de lejos, pero venimos para quedarnos, venimos para estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!